¡Unidos, amantes, abendidos! ¡Unidos, amantes, abendidos! ¡Unidos, amantes, abendidos! Por eso yo creo, estoy de acuerdo con que esta presentación enriquecida con invitaciones aquí no podemos excluir a nadie esta presentación en donde uno ve la Venezuela verdadera la Venezuela pura a la Venezuela profunda desde ya desde el próximo 19 de marzo estaremos en el Orso allí con nuestro comandante Chávez desde el 19 de marzo arranca el año del Joropo como patrimonio cultural de la patria el 19 de marzo arranca el año del Joropo ¿verdad? y entonces yo estoy de acuerdo pero quiero que lo ejecutemos bien y arranque el 19 de marzo desde el Orsa arranque la gran caravana Venezuela habla cantando y recorra todo el país con todo el apoyo logístico que eso necesita que eso necesita pero eso tiene que ser un acontecimiento cultural nacional ir pueblo por pueblo ciudad por ciudad invitar a los cantantes compositores de ese pueblo de esa ciudad a los más chiquiticos a los menos chiquiticos a todos y recorrer el país con un canto para la paz y para la vida pero además que eso no se quede ahí en el mundo entero se hablan mentiras de nuestro país bueno llegó la hora de que el canto venezolano se vaya por el mundo a decirle al mundo quienes somos los venezolanos a cantarle a la paz a México a La Habana a Buenos Aires a Madrid que el mundo los escuche y puedan explicar ustedes de donde viene epa puedan explicar ustedes de donde viene el arpa el cuatro la maraca de donde viene cada ritmo cada letra de donde viene tanto sentimiento junto tanta fuerza porque la patria se hizo a caballo desde el llano y con el llano y los llaneros fueron los que llegaron hasta allá hasta Ayacucho y Junín como siempre nos lo explicó el comandante Chávez así que ha sido un acto maravilloso y Junín y Junín